Agradecer a todos los que hicieron posible esta entrega de equipos, a la prensa, a ustedes que fueron los encargados de transmitir, difundir la campaña y hoy por fin se está materializando la entrega de equipos de la Bomberotón. Un 67.071 nuevos soles recaudó la cruzada solidaria Bomberotón 2019, con el cual se compraron ocho equipos completos para la compañía de bomberos número 30 de Huancayo. Y es que conocedores de los precios elevados de las indumentarias de nuestros bomberos, siendo el costo por unidad completa de 10.000 nuevos soles, y ante la preocupación de los hombres de rojo al sufrir quemaduras por los implementos vetustos, Cadena Televisión participó como uno de los organizadores de esta gran actividad que se repetirá el próximo año. Muchas gestiones y muchos años. Nosotros los bomberos de Huancayo sentimos que la primera autoridad de la ciudad está realmente comprometida con nosotros. He recibido sus llamadas preguntando por la situación de nuestra unidad, el apoyo en las gestiones para que nuestra unidad salga lo más rápido posible del taller. Y eso nos orienta a nosotros a seguir. Hoy los bomberos de Huancayo no nos sentimos solos, no nos sentimos olvidados. Hoy los bomberos de Huancayo empezamos a sentirnos realmente reconocidos y acompañados por nuestra autoridad. El mismo día de la bomberotón, en el mes de agosto, se recaudó a 61.035.20 soles. A este monto se sumaron en septiembre los aportes voluntarios del Citramun, Mercado Raes Patiño, Gamarrita Huanca y Ciudadanos, que permitió una recaudación total de 67.071.90 soles. De producción personal, más guantes, capuchas y accesorios. Y vamos a poder equipar en esta primera etapa ocho bomberos con equipos completamente nuevos. Es así que se compraron seis trajes para bomberos, indumentaria completa, chalecos, pantalones y accesorios. A ellos se compraron más accesorios como cascos, botas, guantes, capuchas y linternas. Para la décima comandancia, para los hermanos bomberos de las compañías que están a mi cargo, es un día muy importante. Es un día donde se concreta de forma física un trabajo arduo, que fue el trabajo de preparación el día mismo de la teletón y los días después que se llevaron a cabo para hacer realidad lo que ahora se va a entregar. Asimismo, informaron que la Municipalidad Provincial de Huancayo está en pleno proceso de compra de un traje completo más accesorios, al igual que la Municipalidad Distrital de Chilca, el primero por un valor de 10.000 soles y el segundo por 8.000 soles, tal como se comprometieron en la bomberotón ascendiendo a ocho trajes completos más accesorios. En la conferencia de prensa de entrega de implementos participaron el alcalde de Huancayo, Juan Carlos Quispe Ledesma. Los organizadores de la primera bomberotón 2019 y Bede Espíritu, directora periodística de cadena Televisión, Maribel Hilario, representante de colectivos animalistas, Beto Tolentino de los empresarios, Michelle Ricaldi del Miss Perú Junín, Alicia Manríquez, gerente de desarrollo social, Yusef Maico de la compañía de bomberos de Huancayo. Los organizadores agradecieron a las instituciones públicas, a las empresas de Huancayo, gremios sindicales, mercados, centros comerciales, por los aportes que hicieron en beneficio de los bomberos. A las entidades, a los comerciantes, a todos ellos después de estos casi dos meses de duro trabajo de las actividades de las colladas y se ha logrado recaudar con estos 67 mil, se ha logrado la compra de ocho trajes completos más accesorios, es decir, botas, lítermas, cascos y demás. Así que muchísimas gracias, esta es la primera bomberotón que se desarrolla en el 2019 y se piensa insinucionalizar y ayudar a las demás compañías el próximo año.